Música Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Hola quimuchitas y quimuchitos, hoy les voy a hacer un maquillaje en tonos rojos, espero que sí sea de su agrado Y si les gusta la idea, las invito a ver el video Para este look voy a estar utilizando la paleta de la Katrina de Lansi, chicas Les voy a estar dejando el código de descuento aquí y el link directo de su tienda, les voy a estar dejando en la cajita de información Así que si les gusta, vayan a checar porque está súper bella y grande Bueno, entonces voy a estar cogiendo el color rojo, creo que va a ser un color que no sea tan vivo, sino un rojo vino o más oscuro Así que bueno, voy a estar cogiendo este de aquí, este es tono rojo bien oscuro, este como guinda oscuro Así que bueno, vamos a elegir, estaré utilizando la brocha de do color, la número 09 para hacer la parte de la cuenca Luego voy a estar colocando aquí abajito del sueso, la sombra toquecitos niñas Hoy voy a hacer una cuenca marcada porque si no se nos vea pues los ojos este tan chiquitos y se nos vea más grandotes Así que ahí con mi brochita voy a estar colocándolo de esta manera Así, así, en toda esta zona a toquecitos Bueno, una vez que ya lo tengan esto pues así, vamos a jalar hacia arriba para que así nuestra sombra se haga pues con el mismo color una sombra de transición Bueno, así que voy a estar con la misma brocha, solamente que ya lo he limpiado Voy a estar jalando un poco de la sombra hacia arriba ya sin este colocar más, 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 más productos Solamente con lo que hay aquí y lo jalan hacia arriba Haciendo su sombra de transición con el mismo color Y bueno, como pueden ver ahí cuando uno lo pone a toquecitos y luego lo difumina se queda esa raya marcada ahí Pero por eso después tienen que coger una brocha que sea más, pues más chiquita que esta Y tratar de rellenar Bueno, entonces ahí como pueden ver ya se formó más o menos una sombra de transición más bajito de lo que está aquí Bueno, mis que mochitas, aquí ya he pues, ya he terminado de hacerme el otro ojito también Ahora voy a estar cogiendo una brocha que esté limpia Bien limpia Ok, bueno, entonces voy a coger una brocha limpia y voy a estar difuminando en las partes de aquí afuera Para que se vea más difuminado y no muy marcado Entonces difuminen, 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 difuminen Y toda esta parte Bueno, ahí ya lo dejamos ya de esta manera más o menos quedaría Bueno, entonces ahora Ok, chicas Bueno, entonces van a agarrarse una toallita desmaquillante Tengo que ir a comprar toallitas desmaquillantes de un dólar Porque esta de aquí no es de un dólar, es súper húmeda Claro que es mejor, solamente que me cuesta más caro Así que prefiero para limpiar los cortes y tal cosa Prefiero las de un dólar Y estas toallitas que son súper húmedas Pues las utilizo para quitarme el maquillaje Pero bueno, como no he comprado Pues nomás me queda esto Ok, bueno Y ahí ya lo van limpiando poquito a poquito Pueden utilizar un cotonete también Depende cómo se les Pues a ustedes les haga más fácil, chicas Ok, niñas Bueno, entonces ahora voy a colocar una gotita de corrector Aquí en el párpado Y luego voy a estar cogiendo una brocha este planita Y media cuadrada Bueno, entonces ahí voy a estar haciendo Bueno, colocando todo el corrector en todo donde lo hemos limpiado Entonces con mucho cuidado lo van rellenando por todo el párpado De esta manera Niñas, ahora voy a estar cogiendo la brocha 12 de Docolor Y voy a estar colocando aquí bien al ras de las pestañas Como en este ojo A toquecitos primero Difuminando poco a poco, ok Para que no salga bien Espero que les vaya gustando el look, niñas Bueno, yo siento que va a quedar bien Pero no va a quedar mal ni nada Escandaloso Va a quedar súper bello Creo que me voy a tener que cambiar la... Bueno, la blusa que estoy El polo porque, pues... Como que el color no va a dar con el que he puesto Es que estaba pensando hacer algo de verde y luego dije Ah, creo que voy a hacer algo en rojo Pero ahorita me cambio Cuando ya les modelo Bueno, entonces esto van a difuminarlo hacia afuera, niñas Todo súper, súper difuminado Lo llevan más o menos hasta afuerita Yo qué les puedo decir, chiquitas Yo amo mis cuencas marcadas De verdad No sé qué haría sin ellas, de verdad Amo, amo muchísimo estos maquillajes Bueno, chicas Ahora voy a cambiar de brocha Esta de aquí es la número 6 Y voy a estar difuminando aquí, chiquitas Aquí Para que se vea más bonito Vuelvo a repasar un poquín Y vuelvo a difuminar también Ok, ya vamos quedando así, niñas Bueno, yo ya lo voy a dejar así Todo difuminadito Ahora voy a poner una cosita bonita Voy a estar poniendo este iluminador en polvo De aquí que lo compré hace tiempito En la tienda de un dólar, el Daiso Bueno, entonces Aquí voy a estar colocando a toquecitos El iluminador en polvo Como pueden ver Así, a puro toquecito Bueno, según yo creo que va a quedar muy bien Creo que le agregaré un poquito de glitter Estoy pensando, no sé si ponerle Pero yo creo que sí Y voy a estar apretando El polvito que está por aquí A ver, lo aprietan, lo aprietan, lo aprietan Ok, de esta manera Y ahí ya va quedando pues bien perrón Ok, bueno chicas Yo ya lo voy a dejar así Voy a difuminar un poquito por aquí Voy a estar aplicando estas chispitas de aquí Que no llegan a ser glitter Son como unos papelitos que le cortaron bien chiquititos Niñas Que son tornasolados Y para eso voy a estar cogiendo mi pegamento Pues de pestaña Para poder colocar en esta zona Lo que son los, pues las chispitas Niñas Nomás un poquito Ni tanto Así Con esta brocha de aquí pequeña Y voy a colocar unos poquitos De esta manera Para que se ilumine nuestro maquillaje Y no esté tan muerto Tenga siquiera algunos brillitos Ok niñas Bueno Ahí nomás lo pegué un poquito Si no tienen esta clase de glitter Pueden pegar un glitter Pueden poner un glitter este Plateado También quedaría súper bonito Niñas Bueno niñas Ya terminarían pues los ojitos De esta manera Espero que si les haya gustado Y bueno Pues ahora voy a empezar a hacerme el rostro Voy a estar utilizando el primer de Otsuo Este de aquí Que también tiene a la vez Un hidratante Así que voy a colocarlo aquí En toda esta zona Para Ay Algunos Pedacitos de brillo Se me han pegado al rostro Bueno Entonces lo difuminamos Todo súper bien Niñas Por aquí Aquí en la frente también Esto nos ayudará Para que los poros Pues abiertos Se nos cierren Se nos tapen Se nos oculten Y no se nos vean Y aparte de eso Que también nos hace durar Puede ser Lo que es el maquillaje Listo Ya bueno Ya saqué creo que Todos los ojitos Voy a estar utilizando Mi base de Rude En color medio Entonces Vamos a colocarlo En todo el rostro Menos En lo que son Las ojeras Aunque bueno Si ustedes tienen costumbre De colocárselo En las ojeras Pueden hacerlo Pero para mí Es como una regla No en las ojeras No en las ojeras Ok Bueno Entonces Se lo colocan bien Aquí en la frente Listo Difuminó muy bien En las partes De aquí A los lados De su nariz Porque Se acumula producto Ay niñas Ya empezó El frío Les juro que a veces No me da ganas De levantar de mi cama Porque ya está Haciendo un frío Ni siquiera salir A la puerta Corre un aire Súper Súper frío Niñas Voy a estar utilizando El corrector de Otsuo El número uno Voy a estar colocándolo En la parte baja De las ojeras Bueno En las ojeras Mejor En las ojeras A los lados De la nariz Y en el medio Eso es todo Ok niñas Bueno Entonces aquí Vamos a estar Difuminando todo Muy bien Con una esponjita No se olviden En estas zonas Difuminar bien El corrector Luego Aquí en la nariz Lo voy a subir Hasta por aquí Un poquito Listo Ok niñas Bueno Entonces ahora Si solamente Es colocar Polvo translúcido Sellando todo Lo que es la base Y el corrector Para que así Nuestro sudor Pues Pues no nos salga Tan rápido Y aparte También nos dure Más El maquillaje Bueno Y esto No se pueden olvidar Más Más Las que tienen Su piel grasa Es algo muy importante Bueno Entonces Esta parte de aquí Lo voy a dejar Ahí con el polvo Y me voy a hacer La parte De abajo Del ojo Voy a estar aplicando Aquí La misma sombra De encima En la parte De aquí abajo Difuminándolo Muy bien Y tratando De unirlo Con el delineado Pues en sombra Que hicimos En esta zona Así que Difuminan Muy muy bien De esta manera Listo Y ahí ya vamos Terminando Pues Tengo polvo En las pestañas Ahí el maquillaje Va tomando Como más forma Y se ve Súper más bonito Y toda la cosa Ya terminando Pues los ojos De antes Como que estaba Un poquito Feito Pero Lo agito Se arregla Ya cuando Tienes la base Y toda la cosa Toda la producción Y ya como que Va cambiando Absolutamente Todo Tu rostro Bueno Yo lo voy a dejar así Y ahora voy a colocarme Máscara de pestañas Y regreso Bueno niñas Ya me puse Máscara de pestañas En las pestañas inferiores Y las de arriba Utilicé esta de aquí Que es de Otsuo Que es súper súper Bueno chicas Te las dejas Súper Las gotas Ok bueno Ahora lo que vamos a hacer Es hacernos el contorno Chicas Voy a estar colocando Un poquito Para broncear Nuestro rostro Y no se olviden Hacer su carita De pescadito Y difuminar Súper bien Por aquí Sí Luego por aquí Un poquito Para la papada Para que esa papada No nos salga Y al menos Ya que con ejercicio No logramos Una papada Que se enjarga Hay que lograrlo Con el maquillaje Y también Un poquito En lo que es La frente Chiquitas La frente Por aquí Ok niñas Ahora sonrían Un poquitín Para colocarse Lo que es El iluminador En esta zona Listo chicas Pericas Y ya quedamos Para darnos Un poquito De color Y no se nos vea Tan pálidas Listo Utilice el rubor De foca yure Este de aquí El número 01 En el tono Meloncito Iluminador De color pop Niñas Les voy a estar dejando El link directo En la cajita De información Y el código De descuento Aquí en la pantalla Es el nombre Aquí Que será ahí mismo Y por dentro Es así Está súper bello Así que aquí Voy a estar colocando Un poquitín De iluminador Y nomás Coloco un poquitín Miren nomás Que brillo Que tiene Voy a colocar Uno Un poco Encima De los labios Y aquí Un poquito Por aquí Y ya terminamos También voy a estar Colocando Un poquito En la puntita De la nariz Pueden coger Una brocha Pequeña Para que así Les salga Pues más Más directo Y derecho Que con una brocha Grande Que se va a expandir El iluminador Para todos Para estos lados Y nuestra nariz Se va a mirar Pues ancha Y no queremos Eso Así que Una brochita Chiquitita Chicas La que tengan Por ahí Escondida Voy a estar cogiendo El iluminador De focagiure Y voy a estar Cogiendo Este color De aquí De la estrellita Y este iluminador Lo voy a colocar En lo que es la parte El hueso De la ceja Chicas No agarro el otro Porque el otro Funciona muy bien Pero para estas partes Y cuando lo coloco aquí Me es muy difícil Pues difuminar Aunque a veces Si se puede difuminar Otras veces No La verdad es que no lo entiendo Pero bueno Aquí lo voy a colocar Como ustedes ya saben Yo les dije Que el iluminador De color pop Que utilicé para Estos lados Es un iluminador Cremoso Y ya Pues Este de aquí Es polvo Bueno Es en polvo Polvoso Y también pigmenta Super bien Listo Bueno Ya lo dejamos Bueno Voy a venir Y voy a colocar Un poquitín De iluminador En el Este En el lagrimal Chicas Para dar Un poco de luz A este Maquillaje Así que Vienen Y se colocan Iluminador Bastante Lo que ustedes deseen A mi me encanta Como se ve Súper bonito Ok Bueno Entonces Ahí ya lo voy a dejar Y voy a colocarme Pestañas postizas Para finalizar Este maquillaje Ah no Todavía me falta Estar utilizando Las pestañas De Beauty Kimochi Y vamos a Colocarlas aquí Con la ayuda Con la ayuda De su pincita Lo encajamos Más que nada Aquí En la parte De aquí Que es más difícil Si metemos Nuestros dedos A veces Como que Se podrían Meter Y malogran Sus maquillaje Así que Mejor una pincita Cojanse Y ya Bueno Listo Ahí ya lo voy a dejar Así que Bueno Mis y muchitas Yo del labial Creo que voy a utilizar Uno de este color De aquí Y voy a utilizar Uno de ese tono Pues así Uno oscuro Pero pues No sé Así que Este de aquí No es ni claro Pero tampoco Tan oscuro Yo creo Que Va perfecto Yo creo Que este labial Está perfecto Y también Perfecto Para noche Y justamente Para navidad Es este de aquí De la colección De Delance Chicas Vienen varios Labiales Incluido El que les mostré Pues aguantenme Uno se me perdió No sé dónde está Bueno No sé dónde lo dejé Pero vienen estos tonos De aquí Ahí está Este rojo Meobino Un nude Un rosa Un naranja Así que Es un Un set De labiales Súper completo El link Les voy a estar dejando En la descripción De la tienda Y Este Qué más iba a decir Y tienen código de descuento También Que es Kimochi El código de descuento Es Kimochicas No Kimochi Con tantos códigos Ya me confundo Así que Así que bueno Mis muchitas Y Kimochitos Este maquillaje Me encantó Espero que a ustedes También El labial Ustedes ya saben Que lo pueden cambiar Por cualquier labial Que a ustedes Les guste Y bueno Pues este maquillaje Está perfecto Para noche Y para esperar Pues navidad También quedaría Súper bien Bueno Yo les recomiendo Este look Está súper bonito Me ha encantado Así que bueno Si les gustó Este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían un montón También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y así ustedes No se lo van a perder Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana Chau 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 Chau